Comenzamos. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la adjudicación de las obras de adecuación de las calles Valencia, Alicante, Castellón y por un importe además de 78.622,71 euros masiva. También se han adjudicado las obras de mejora del camino colada de las casas, lo que sería la vía verde, 164.435,53 euros. Por último, se han adjudicado las obras de urbanización de la calle Umbría, por 67.076,73 euros masiva. Se han adjudicado las obras de adecuación de la calle Valencia, Alicante, Castellón y Lentejuela de Ciudad Real a la empresa Obras Ideales Guadiana SL por un importe de 78.622,71 euros masiva. Se adjudica también la ejecución de las obras de mejora del camino vía pecuaria colada de las casas a la empresa Barahona Obras y Servicios SL por un impresupuesto de 164.435,53 euros masiva. En el apartado de Educación, la Junta de Gobierno Local ha aprobado como día no lectivo para los centros de enseñanza no universitarios el 13 de octubre, en sustitución del 22 de agosto, día de la octava de la Virgen del Prado, tal y como se aprobó en el Consejo Escolar Municipal. Además, se ha autorizado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Universidad de Castilla-La Mancha para la puesta en marcha del seminario Concurso Formativo Nosotros Proponemos Ciudadanía, Sostenibilidad e Innovación en la Educación. También se ha aprobado el convenio específico de colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Universidad de Castilla-La Mancha para la realización del seminario Concurso Formativo Nosotros Proponemos Ciudadanía, Sostenibilidad e Innovación en la Educación, un programa que empezó el año pasado, que consiste en que colegios de primaria e institutos de secundaria, a través de la formación, a través de la participación y a través de proyectos tutorizados por sus tutores, piensen sobre Ciudad Real y busquen soluciones en sus ámbitos más cercanos, en el colegio, en el barrio, un programa que cuenta con la ayuda inestimable de la universidad. Un programa que, según ha explicado la portavoz municipal, Sara Martínez, comenzó el curso pasado y por el que los alumnos de colegios de primaria y secundaria y tutorizados por personal del centro y del Ayuntamiento pensarán sobre los problemas de Ciudad Real y buscarán soluciones en sus ámbitos más cercanos, en su barrio o en su colegio. El programa comenzó en la Universidad de Lisboa y se extendió el año pasado a España, donde Ciudad Real fue la primera de las ciudades donde se puso en marcha. Los proyectos de los centros serán valorados por una comisión de expertos y los más interesantes se defenderán en Valencia. Además, se ha aprobado el Espacio Estudio. Es una iniciativa de padres, madres y estudiantes de oposiciones que pretenden dar respuesta a las horas de estudio que son necesarias, pero en las que no están abiertas las bibliotecas universitarias para apoyar a estos colectivos a conciliar la vida personal, laboral y familiar. Es una iniciativa de un grupo de padres y madres y estudiantes de oposiciones que pretende dar respuesta a esas horas de estudio que son necesarias y que no están abiertas las bibliotecas públicas y universitarias con el fin de apoyar fundamentalmente a estos colectivos que deben de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Se realizará en el edificio Juan Alcaide. Un servicio que se mantendrá desde el 16 de octubre al 31 de marzo. Los beneficiarios deberán realizarse previamente el carnet gratuito Espacio Estudio en la Concejalía de Educación y podrán hacer uso de las salas de estudio del edificio. También la Junta de Gobierno ha aprobado el Espacio Artístico Libre, otro programa para dar respuesta al alumnado de escuelas municipales de educación que requieran espacios para la práctica y perfeccionamiento de las disciplinas artísticas, como pintura o música que se imparten en las escuelas municipales en el edificio Juan Alcaide. Los horarios de estas aulas se podrán solicitar con una cuota al mes. Otro programa de la Concejalía de Educación que pretende también dar respuesta al alumnado de las escuelas municipales y a los ciudadanos que requieran de un espacio para la práctica o el perfeccionamiento de las disciplinas artísticas que se imparten en las escuelas municipales. La información sobre estos programas se puede encontrar en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real en el apartado de la Concejalía de Educación.